Hola chicas y chicos del canal, en la publicación del día de hoy vemos a una inspiradora influencer y deportista fitness, una mujer que ha logrado esculpir su cuerpo de manera asombrosa y se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos. Bienvenidos a esta corta reseña sobre la talentosa licenciada Alejandra Ibarra. Pero antes de comenzar recuerden como siempre darle like a este vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de estas inspiradoras e increíbles deportistas e influencers. Alejandra Ibarra es una destacada deportista fitness originaria de México, cuya figura asombrosa ha cautivado a más de sus 183 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte valioso contenido sobre rutinas de entrenamiento y alimentación saludable. Con 273 publicaciones, Alejandra ha construido una comunidad dedicada a la búsqueda de un estilo de vida activo y equilibrado. Lo primero que salta a la vista al observar a Alejandra es su imponente presencia física. Con un volumen muscular impresionante, resaltando cada grupo muscular y una simetría notable y llamativa, esta bella deportista fitness demuestra que la dedicación al deporte y una alimentación cuidadosa pueden llevar a la construcción de la figura de tus sueños. Pero Alejandra Ibarra no es solo una cara bonita en el mundo del fitness. Además de su impresionante físico, es licenciada en nutrición, lo que le permite ofrecer consejos fundamentados en los pilares de una vida saludable, alimentación balanceada, higiene y ejercicio. De hecho, en una de sus publicaciones resalta la importancia de seguir pasos clave para mantener un estilo de vida saludable. Como por ejemplo, alimentarse con una nutrición variada, dando prioridad a frutas y vegetales sobre la carne animal y evitando alimentos prefabricados o industriales. Otros de sus consejos que ha dejado Alejandra en una de sus publicaciones son mantener el peso corporal dentro de los límites saludables con un índice de masa corporal entre 18.5 y 25. Realizar actividad física diaria, preferiblemente enérgica, procurando hacerlo todos los días. Reemplazar grasas saturadas por grasas no saturadas. Consumir alimentos bajos en grasa, azúcares y sal. Limitar el consumo de alcohol y evitar el tabaco, sustancias psicoactivas y el sedentarismo. Priorizar un buen descanso nocturno y aprovechar la luz solar para revitalizar el organismo. Aunque desconocemos muchos detalles de la vida personal de Alejandra Ibarra, lo que realmente importa son los resultados de su arduo trabajo en el gimnasio y su dedicación a una alimentación saludable. Su cuenta alterna de Instagram sobre nutrición es una fuente de conocimiento, con rutinas efectivas y consejos sobre alimentación, que te ayudarán en tu propio viaje hacia una vida más activa y equilibrada. Así que, no pierdas más tiempo y síguela en sus redes sociales para descubrir por ti misma los secretos detrás de su impresionante transformación. Hasta la próxima y recuerden, la constancia y el esfuerzo son la clave del éxito en el mundo del fitness. Nos vemos en la próxima publicación. Hasta pronto.